Primeramente agradecerles, agradecerles a todo el pueblo de Álvaro Obregón, la gente que anduvo detrás de nosotros, la gente que creyó y que cree y tiene buenas expectativas en este proyecto, es más que agradecerles, agradecerle al pueblo de Álvaro Obregón. Ya hay un equipo conformado, se está todavía viendo quién más se va a integrar al equipo en este periodo de transición, la entrega, recepción, todas esas cosas. Por ahí está nuestra compañera síndico, síndico municipal, y está Raúl y algunos otros compañeros que por ahí son del equipo que nos ayudan. No hay mucha información, de verdad está muy cerrado ese asunto, queremos que sea una transición amable, que sea algo limpio, no sabemos cómo esté la situación dentro del ayuntamiento, al parecer creo que ya traen problemas por ahí entre ellos mismos, pero nosotros queremos que sea una transición limpia y cordial, no queremos entrar en detalles ni en conflictos. No, yo no he tenido comunicación aún con las autoridades que están ahorita en función, los compañeros se van a encargar por ahí de ese enlace. Para quienes no votaron, decirles que esta es una administración, si ahorita se bajan las banderas y tiene que ser una administración para todo el mundo. Aquí no tiene que haber diferencias porque si queríamos trabajar bien, para el pueblo tiene que ser como realmente lo mencionábamos en el discurso, tiene que ser ahora sí realmente para el pueblo sin colores, sin banderas, se van a bajar las banderas y se va a atender a toda la ciudadanía como debe ser. No vamos a caer en los errores que han caído estas administraciones anteriores que señalaban tú sí te apoyo porque votaste por mí y a ti no te apoyo porque no votaste por mí. Aquí no, aquí es un proyecto que es para todos.